Lente Regional, noticias y opinión. Estamos esperando estas fiestas ahorita, este fin de semana y pues como siempre, Sara, tienda de ropa, su casa comercial, está promocionando, tenemos prenda importada, tenemos buzo línea 1.1 para caballero, también tenemos el polo, tenemos diferentes marcas como jean diesel, el big jeans, que son marquitas buenas y pues aquí en su tienda de ropa, escoge su mejor outfits. Pero por supuesto, oiga, estos son nuestros patrocinadores de nuestras transmisiones en el Festival Folclórico de Cartagena del Chairá y pues aquí encuentran todo lo que ustedes necesitan para esta festividad o para cualquier ocasión, lo pueden encontrar acá, desde luego calzado de excelente calidad también y las pintas para esas, las mujeres, aquí encuentran una cantidad de blusas, de vestidos espectaculares también, ya Carlos. Sí señor, pues aquí encontramos también el calzado, tenemos calzado Norestar, bata, tenemos calzadito importado también, el marquilladito, tenemos media importada también, tenemos grandes promociones para todos nuestros clientes, para que nos visiten y pues arrimen por aquí a nuestras instalaciones. Sí, claro, ahí está la invitación especial, Sara Tienda de Ropa, está desde luego con la mejor atención, acá está la gente dispuesta para decirles bienvenidos y que se compren la mejor pinta. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí por la calle Cuarta Número 6, Raya 62, en el barrio Antioquia, diagonal a Farmacenter, más que todo. La droguería Farmacenter que conoce todo mundo en Cartagena del Chairá, está nada más y nada menos que Sara Tienda de Ropa, así que la invitación muy especial para que ustedes cuando quieran comprarse mejor pinta la gente de Cartagena del Chairá o si usted viene de visita y dice, uy, me hace falta una camiseta, me hace falta un buzo, unos tenis, se me rompieron, no sé qué, venga aquí a Sara Tienda de Ropa y también pues de calzado. Mi amigo Giancarlos, muchas gracias por ser patrocinador nuestro también. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial y pues que visiten Cartagena del Chairá a todo el departamento del Caquetá. Bueno, bienvenidos. Invitación especial, invitación especial para que ustedes vengan a Cartagena del Chairá, conozcan este hermoso pueblo y desde luego también realicen sus mejores compras. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!